No pidas a Dios con pasión y misericordia Pecados oxidados, acabados en discordia ¿Qué culpa tendrás tú de crecer en medio de guerras? Miseria y precariedad, cadenas en las piernas Luchas internas, linternas fundidas Un manto de oscuridad en calles escondidas Despierta, la tierra no te desprecia Desprecias a esta si el sol te molesta Me cuesta y me asusta afrontar la realidad La verdad no es ni la mitad de lo que nos muestran Mi libertad no se encuentra entre dos piernas Tu otra mitad no será con quien te acuestas Y van, vas, cuesta bajo y sin frenos Dicen algunos, bajo el yugo del veneno Del embrujo que nos tiene atados, anestesiados Próxima parada contra un muro estrellado No sé yo, quien avisa no es traidor Siento el dolor en mis entrañas Fuertes migrañas que hoy dañan, mañana acabarán Noto el peso de los años entre risas y cañas Por más que caiga soy consciente de que nos engañan La partida está apañada desde el minuto uno Una cárcel de rutinas y cortinas de humo Te lo cuenta que el capullo que fumaba canutos Y buscaba mil excusas para no ir al instituto Jódete sistema educativo sin educación No aprendí nada de ti Mentir no es mi vocación Desmotivación, competición y sumisión Tu título no es un estímulo sino adoctrinación Deficit de atención y pera, pera actividad Y enlazo las palabras como un mago de esta métrica Desmitificar un potencial que está oculto Os puede salir caro si disparo y no reparo en sustos Llueve fuerte en Alicante y eso es un regalo Y puede que cuente los segundos entre el trueno y el relámpago Es un dios de gala y para bautizar su vasta Corrego los árboles de piedra con un mar de pétalos Y si me sale mal me enfado Y castigo a los corales eternamente a decorar océanos Nosotros no nos aseamos Hacemos más feo al mundo que nos rodea humanos Las horas me devoran si estoy dentro de mi personaje Y buscan estar a solas frente al oleaje Sin lágrimas ni carcajadas que transmitan mi mensaje Y nunca acepté un trabajo sin contar los gajes Han miro tus despejes Y aunque me despoje de tu mierda de compañía Aún me queda más coraje Aún no me conoces y aunque quiera ser hereje Parece que su voz me guía, es energía en este viaje Aquí el más tonto hace relojes Y yo que perseguí al algún día retar a los dioses Creía tener opciones Y ahora soy esclavo de sus términos y condiciones Calendarios, direcciones, alarmas y rutinas Clientes que no pagan y erecciones matutinas El pan de cada día es ver a drones por esquinas Y ladrones escoltados por las grandes avenidas Yo siempre que he venido mi discurso lo han envenenado Desde el primer curso que quedará registrado Con una cruz de posgrado La mano que tiró la piedra en su propio tejado En su propio tejado En su propio tejado En su propio tejado La mano que tiró la piedra en su propio tejado